Rosario Tijeras 4 ¿Quiénes siguen con vida? ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Este video estará compuesto de dos partes, o sea, dos temas diferentes. La primera parte está titulada como Rosario Tijeras, Preguntas y Respuestas, Parte 4. O 3, ya ni me acuerdo. Y la segunda parte está titulada como ¿Qué personajes posiblemente siguen vivos para Rosario Tijeras 4? Y bueno amigos, una vez explicado esto, podemos comenzar con el primer video. Rosario Tijeras, Preguntas y Respuestas, Parte 4, o 3, no me acuerdo. ¿Quién fue el mejor infiltrado en la serie? Cuando hablamos de los infiltrados me refiero a Jonás, a Ardilla, al Tamirano, al Guarro, al Querubín, ya que cada uno de estos personajes fue infiltrado, ya sea en una base policial o en un cártel de drogas. Y bueno, pregunta para ustedes, ¿Quién crees que fue el mejor infiltrado de la serie? La respuesta es el Guarro, ya que gracias a él, Arteaga siempre se salía con la suya y por él hubo muchos problemas y pérdidas a lo largo de la segunda temporada. Vamos con la segunda pregunta. ¿Quién fue el mejor villano de la serie? En esta lista tenemos a Arteaga, al Ángel, a Toxina, a Tobías, Géminis, Iriarte, Laura Peralta, al Cacho, a Dilan, a Damián González, al General Gonzalo González. De todos los villanos más fuertes de la serie, ¿Quién crees que fue el mejor? La respuesta es difícil, pero es Toxina, ya que él estuvo dos temporadas haciéndole la vida imposible a Rosario, pero el más letal es Tobías, ya que él no se andaba con juegos e hizo todo lo posible para matar a Rosario. No lo logró, pero en el camino asesinó a Brandon, a Fierro, a Emilio y hasta el primer hijo que perdió Rosario, pues fue por culpa de él, ya que fue por una persecución. Así que Tobías en realidad es el más letal. Ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Quién fue el mejor policía de la serie? Tenemos a Isaac Medina, al agente Pulido, a Dilan Romero y al comandante Ismael Bravo. La respuesta es sencilla y supongo que todo mundo lo sabe, bueno, todos los que son fanáticos de corazón de la serie. La agente Pamela Pulido es la mejor. Y por abajo le sigue Dilan Romero. Y bueno, última pregunta del día. La serie también se basa en la lealtad, así que ¿Quién fue el más leal de la serie? Arteaga, el ángel Antonio Betancourt o Toxina. La respuesta es sencilla, el más leal fue Antonio Betancourt. Y no hace falta explicar, si son fans de la serie conocerán el motivo por su propia cuenta. Y bueno amigos, hasta aquí el primer video o el primer tema. Comencemos con el siguiente, o sea, nuevo tema. En 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Como siempre es todo un placer el tenerlos aquí una vez más. Feliz año nuevo a todos ustedes. Mis mejores deseos para toda la gente que me sigue desde siempre. Espero hayan pasado una feliz navidad y excelente fin de año. Que todos sus propósitos se cumplan. Y bueno, como ya todos saben, que los saludos estarán al final del video. Les recuerdo que los comentarios elegidos son los que tienen algún mensaje positivo o algo en atractivo. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a darle. ¿Quiénes de nuestros personajes favoritos posiblemente estén vivos y reaparezcan en la próxima entrega? O sea, en Rosario Tijeras 4. En el primer puesto tenemos a Arteaga, mejor conocido como el león Elías Arteaga, alias el rey. Sabemos que él está vivo y posiblemente regrese a la cuarta temporada, ya que al final dejó esta frase. Al saber que su hija Laura fue ejecutada por el ángel. Lo pasaron en las noticias y él dijo. Maldito mini pic, ¿qué acaso no saben que la sangre con sangre se paga? Esta escena se deja abierta para un posible regreso de uno de los personajes más queridos a lo largo de las tres temporadas de Rosario Tijeras. En el segundo puesto tenemos a María del Rosario López, mejor conocida como Rosario Tijeras, nuestra sicaria favorita. Aquí también la serie nos deja una escena abierta, o sea, libre de cualquier posibilidad de supervivencia. Ya que nunca se da a conocer en las noticias la muerte de Rosario Tijeras. Y ya sabemos que en este tipo de series todo puede pasar. En el tercer puesto tenemos al Generar y de Arte. Ya que al final Rosario Tijeras no lo remató. Ya que se fue a salvar a las personas y familias del festival que estaban expuestas a la bomba. Y él se quedó tirado en la calle y la policía ya estaba debilitada. Perdieron el control y ya no siguieron con la detención en contra de de Arte. Pues Rosario Tijeras terminó liquidando al comandante Bravo. Y la gente pulido ya no tuvo otra opción que abandonar la búsqueda. En el cuarto y último lugar tenemos a Daniel Salgado alias El Ángel. A pesar de que Daniel Salgado recibió un balazo por parte de Dylan Romero. El cual no le hizo daño a ningún órgano ya que la bala salió como Rosario Tijeras mencionó. Para que poco después él se metiera otro balazo. A pesar de esta triste escena El Ángel sin problemas regresa a la serie. Ya que Sebastián Martínez volvería a interpretar al ángel con mucho gusto para la siguiente entrega. Así que por esa razón está en esta lista. Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado ambos videos. Como siempre es un gusto contar con su apoyo. Antes de terminar el video les mando un saludo especial a... Ahora si sin nada más gregar nos vemos en la próxima. No olvides dejar tu like si te gustó el video o suscribirse por si no lo estás para ver más contenido. Ahora si adiós.